Carta a Tito. La presente carta, contemporánea de la primera a Timoteo, fue dirigida hacia el año 65 a Tito compañero apostólico de Pablo en varios viajes y más tarde obispo de la isla de Creta. Tito, nacido de padres paganos, era hijo querido según la fe, lo que quiere decir que el apóstol mismo lo había ganado para Cristo. La situación religiosa en la isla era muy triste, los cretenses se entregaban a muchos vicios, eran mentirosos, perezosos, inmorales, sin hablar de los herejes que allí se habían infiltrado. Por lo cual Pablo escribe aquí otra de sus epístolas llamadas pastorales, para consolar a su hijo en la fe, dándole a la vez instrucciones para el ejercicio del ministerio episcopal. Vemos una vez más como el apóstol relaciona íntimamente, desde el principio, la piedad con el exacto conocimiento de la verdad, porque una cosa depende de la otra.